La potencia suanitera Mi mandeja de plata te entregue el corazón En tus manos coloque mi fe para los dos Escuchara nada más el sentimiento y sabor de la bachata Que si acabara el mundo era tú y yo hasta el final Esto dice y suena para todos los enamorados hoy ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Ahora con la nueva imagen sí señor! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! ¡Vámonos a bailar un tema al ritmo de bachata! Para toda la dinastía Paredes Hasta el gabacho, sí señor Hasta para mi compadre Bertín Para toda la dinastía Paredes esta noche Para mi ingeniero de iluminación Y que baile las luces Que baile las luces Para mi compadre Sonido Rompolsay Esta noche Toda la dinastía Paredes Esta noche mi compadre Meme Bailele güey Mi compadre Nacho Allá para los padrinos De bautizo Para toda la familia Treviño Para la familia Florentino Para el señor Tulio y la señora Julia Perdona por haber sido tu escuela en la mano Y se lo pide a mi de en el camino de mi vida te encontré Sin saber que iba a ser mi dolor Pero no me importa Porque siempre te lleve mi corazón Esa para la princesita hermosa Pero no me importa Pero no me importa Pero no me importa Pero no me importa Sin ser casas no se hagan Toda la gente de mi corazón De fe Toda la gente de San Juanito Calpeca Salud para el amor en el desperdicio Salud para los padrinos de sonido Gracias por la invitación Salud para el amor en el desperdicio Toda la gente de San Juanito Calpeca Toda la gente de San Juanito Calpeca Hasta el caballo Hasta el caballo Perdona soy espejismo de lo vivido Tras los años Te invito a que veas el mundo A través de mis ojos Y como dice mi compadre Rubén León ¡Ah, hijo! ¡Concha la banda, bachatera! ¡Allá! Se ve el tema, se ve el éxito, agoniza Perdona soy espejismo de lo vivido Tras los años Te invito a que veas el mundo Se ve el número uno Se ve el éxito, sí, señor Ok Bueno, pues será más que dos, señores y señores No más que caballeros Poder respetarlo hoy, ahora